Buenos días, Rosa. ¿Cómo amanecieron? Es domingo. Mi teléfono dice que va a llover afuera, pero... A mí ya me hablaron. Ya me dijeron, ¡vámonos! Good morning, everybody. I hope your Sunday started with a nice cup of coffee and a donut on the side. Mine started with, let's go. So, it's a lazy Sunday. It's probably going to rain in the south of Texas. And my day did start with a cup of coffee, half a cup of yogurt, and two iron pills. Damn it. I have to crush them damn things. But it also started with somebody texting, a guy texting on TikTok. And I want to ask you ladies a question, whoever sees this. Do you get these guys that want to know what your name is? Like, it's not written there on your profile thing. And then, on every video that I make, I know I say, I'm from the south of Texas. And he wants to know where I'm from. And then, the next question, so I told him my name, you know, just being polite. The next question is, So, are you married? Do you have kids? What type of work do you do? So, I started laughing, and I'm like, I'm going to be rude to this one. So, I told him, I'm not married. I have one daughter and three grandkids. And I'm looking for a sugar daddy. How's your wife and your girlfriend? Because he's not, obviously, from the United States. So, you know, it's like, I hate being rude to these people. But, either way you look at it, they don't like what I answer. If I answer them, I'm a correctional officer. The first thing that goes into their mind is, damn it, she's a jailer. Ah, I'm not answering her. She's a jailer. I'll just leave it at that. Right? So, they don't like that answer. Then they don't like the, I don't have a job answer, either. Because then they're going to have to support me, either way. So, it's like, funny to me. You know, I haven't worked for the last two years. But, I haven't asked anybody for anything. You know, I do sometimes bug the haters, because they're haters. They were in here talking about my teeth and everything. So, I put my Cash App out there. Do you all think that anybody's in the dollar? No. Nobody's going to send nothing. So, it's like, you know, don't try to scam me, because I'll tell you I'm looking for a sugar daddy, even if I'm not. I don't know where you're from. You know. Ay, raza. ¿Cómo la ven con estos hombres en TikTok? En mi... Cuando empiezas a ver el video, ahí dice que soy Angie. No estoy escondiéndome de nadie. No uso filtros en este programa. Esta es mi cara. En veces uso diferentes colores de lipstick, pero eso es casi todo lo que yo uso. Y todo el tiempo, cuando empiezo un video, digo que soy del sur de Texas. Y en vez en cuando digo que soy de Raymondville. Pero, you know, eso ni va ni viene. Luego, empecé mi día con un vato de, no sé ni de dónde es, se me hace que de Nigeria. Preguntándome qué es mi nombre. Es obvio que no miro mi nombre ahí, porque no puso atención. Segundo, que de dónde soy. Es obvio que no oyo todos mis videos, porque todos mis videos dicen que soy del sur de Texas. Tercero, ¿quiere saber si soy casada, tengo hijos o qué clase de trabajo hago? ¿Para qué quieren tanta información si no me conocen y no me van a conocer porque están en el otro lado del mundo? Entonces, como no me pescó de buen humor el güey, le dije que andaba buscando a alguien que me mantuviera, un sugar daddy. Le dije que tengo una hija y tres nietas y que no trabajo. ¿Por qué le dije que no trabajo? Porque no he trabajado en dos años, pero si les contesto que yo soy oficial de correcciones, lo primero que va a entrarles a la mente es, esta pendeja es carcelera, no la quiero porque me va a tener encarcelado ahí en la casa. ¡Claro! Si yo me voy a juntar con un hombre es para tener almuerzo, comida, cena y postre. No para que él ande con sus amigotes en la calle. Vamos a poner todas las cosas bien claritas. Hablar en claro es lo más decente. No estoy en este programa o haciendo tic-tacs para buscar pelados que quieren que los mantengan porque para mantener a alguien mejor me quedo sola. Para no tener hombre en la casa, para que él esté a todos los fines de semana con sus amigotes, según que en la pesca porque ya no les puedes tener confianza para nada. ¿Para qué lo quiero? Los amigos son nomás en el trabajo de las 8 a las 5 o de las 8 a las 10, de las horas que tú trabajes. No los traes para tu casa porque causan líos. Todo el tiempo están observando a tu esposa y tratando de quitártela. No te pongas la P en la frente porque ya la cargas. Los amigos son de la calle para afuera. No adentro de tu casa. O en tu backyard, observando a qué horas te vas, a qué horas llegas a la casa, cuáles son tus días de descanso, cuáles no son tus días de descanso. Le hablan a tu esposa. ¿Por qué? No tienen necesidad de saber nada de eso de tu vida. Son del trabajo de las 8 a las 5, de las 8 a las 10, si quieres, pero en tu casa no los traigas. Los fines de semana son para tu familia, para ti. Si no quieres salir para ninguna parte, quédate viendo la pinche televisión y tomándote tus cervezas. No tienes por qué andar con nadie en la calle de tus amigotes porque esos amigotes lo único que quieren saber es a qué horas te vas y a qué horas vienes. Luego después andas en TikTok diciendo que tu esposa te puso los cuernos con tu mejor amigo. Pues, I wonder why. Claro que yo soy una carcelera. Toda mi pinche vida la he vivido con reglas. Reglas. La gente no entiende. Sí, tenemos compadres, pero yo no ando visitando a mis compadres cada rato. You know, ni quiero saber sus negocios, ni que ellos sepan los míos. Pero esta gente de volada quieren saber toda tu vida, pero cuando les empiezas a preguntar de la de ellos, empiezan a preguntarte otra cosa. Y por eso los bloqueo. Simple y sencillo. Si te conocí en TikTok, no me preguntes que te dé un WhatsApp porque no va a pasar. Eso no va a pasar. Ni hora, ni mañana, ni después. Yo pa' que te quiero dar un TikTok o un WhatsApp, pa' que tú estés viéndome en un video, pero yo no te puedo ver a ti porque tu teléfono está funcionando mal. Qué chingón me saliste. Qué chingón me saliste. No creo yo en esas historias, comadres y compadres. Abran los ojos. Si te juntas con alguien, es pa' estar con esa persona, pasando tiempo con esa persona, tomándote un café en el porch si quieres. No pa' andar trayendo amigotes pa' que esa persona ande sirviéndoles o dándoles café o agüita, pa' que después andes diciendo en TikTok que alguien te quitó tu pareja porque, pues, no sabes por qué, claro que sabes por qué los estabas trayendo cada rato pa' tu casa. Eran tus amigos, claro que sabes por qué te quitaron a tu pareja, sea hombre o sea mujer, porque ya en este programa ya no sabes nada, ni le puedes tener confianza a nadie. Si en eso de irme a la pesca todos los viernes o voy a irme a tomar unos tragos con mis amigotes todos los viernes, yo no sé qué están haciendo allá. Si ustedes mujeres no le están viendo lo blanco de los ojos a sus maridos, no les tengan confianza. No he estado 25 años sola por nada. Tengan un buen domingo.